Carmen Rosa Oye, mira, Carmen Rosa, ven, voy a ponerte el pantalón Ponte tu sombrero nuevo y también tu chaquetón A mí me traen los cueros y también un palo de ron Carmen Rosa, vámonos pa'l malecón Que allí vienen los soneros y va a empezar el rumbo Oye, mira, Carmela, mira, Carmela, cuando yo saque el pañuelo Todos se tiran, cuando repiquen los cueros, eh, voy a tirarme en el cuero Oye, Carmen Rosa, yo sé bien que tú has llorado Porque estoy viendo la fiesta, mira, con el fondito rodado Cuando repiquen los cueros, eh, voy a tirarme en el suelo Malen pellejo, malen pellejo, malen pellejo a los cueros Pa' que se tiren, cuando repiquen los cueros, eh, voy a tirarme en el suelo ¡Cárralo! ¡Descarga el reo! ¡Descarga el reo! Oye, 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 mira, mira Cuando repiquen los cueros, eh, voy a tirarme en el cuero Cuando repiquen los cueros, ese es señal, ese es señal Cuando repiquen los cueros, eh, voy a tirarme en el suelo La rona, la rona quiere vacilar, dale un traguito pa' que ya fuera Cuando repiquen los cueros, eh, voy a tirarme en el suelo ¡Ajúdelo! Sabrosito, sabrosito, mira como todos se tiran al suelo Cuando repiquen los cueros, eh, voy a tirarme en el suelo Cuando yo saque el pañuelo, todo el mundo se da pa' acá y se me tira en el suelo Cuando repiquen los cueros, eh, voy a tirarme en el suelo ¡Ajúdelo, perro! ¡Ajúdelo, perro! ¡Ajúdelo, perro! ¡Ay!